Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. La diversidad es una de las principales características del ser humano. En este video abordaremos con mayor profundidad el concepto de la interseccionalidad y veremos los distintos ejes que conforman la identidad de todas las personas. Podemos definir la interseccionalidad como la perspectiva de entender que cada persona sufre distintas opresiones con base en la pertenencia a múltiples categorías sociales. Es decir, diferentes categorías sociales generan opresiones y privilegios al entrecruzarse entre ellos. Es por tanto un concepto fundamental para el análisis de las desigualdades y las distintas formas de discriminación que suceden en México y alrededor del mundo. La interseccionalidad tiene que ver con cómo somos. Todas las personas somos diversas. Sin embargo, no toda la diversidad es bien recibida y hay algunas personas que son más susceptibles a sufrir discriminación debido a su edad, el contexto social o económico del que proceden, por ejemplo, proceder de una región o país con pocos recursos. Su sexo, género u orientación sexual, donde las mujeres y población LGBTIQ+, son más vulnerables. Su etnia, así como otros aspectos como el lugar de procedencia o el color de su piel. Si tienen o no algún tipo de discapacidad, entre otras condiciones. Como vemos, hay una gran cantidad de ejes que nos atraviesan como seres humanos. Para entender mejor el concepto, podemos usar la rueda de la interseccionalidad. La mitad superior de esta rueda representa la opresión estructural, mientras que la mitad inferior representa distintos aspectos que pueden ser utilizados como formas de discriminación y todos estos aspectos, que son las piezas en la rueda, se relacionan con cada persona. La opresión estructural hace referencia a que ciertos grupos de personas obtienen beneficios de controlar y someter a otros, limitándoles el acceso a derechos básicos para una vida digna. Esta rueda trata de sistemas y estructuras de opresión que dan forma y determinan las vidas de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración y las discriminaciones que experimentan debido a los sesgos de otras personas. Mirar con los ojos más grandes supone ver más allá de los estereotipos o mitos, identificar las diferencias en ese grupo que aparentemente es homogéneo, personas migrantes, y que las características que conforman su identidad, por ejemplo, edad, raza, género, orientación sexual, etnia, situación socioeconómica, etc., pueden llegar a suponer verdaderos obstáculos para el acceso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración, queda claro cómo esta interseccionalidad se manifiesta. Por ejemplo, ser una niña de otro país que pertenece a una comunidad indígena o habla una lengua indígena y sus oportunidades de acceder a la educación respecto de sus pares. Cada una de estas características se suma y genera una discriminación interseccional. El primer paso para superar estas barreras es tomar conciencia de ellas y saber que forman parte de nuestra sociedad. Nos vemos en el siguiente video.